Bienvenidos a un nuevo micro de espectáculos de Conclusión TV Estamos acá con dos miembros de Cunhasa Lautaro, Coscas, Martín Bienvenidos, ya son amigos de la casa porque estuvieron ya haciendo el acústico ¿Cómo va a pasar en el acústico? Para empezar Bien, nos divertimos Nos divertimos mucho Sí, sí, sí En un momento no podíamos hacer la entrevista porque estábamos tentadísimos Sí, bueno, me alegro mucho Me alegro mucho que se hayan divertido Y lo esperamos con un nuevo acústico Así que bueno, también la gente que nos espere Bueno, pero acá estamos porque van a presentar un nuevo disco que se llama Partes del Fuego Así es ¿A quién se le ocurrió titularlo así? Y si vamos a encontrar una canción que tenga o Partes, o Del, o Fuego Hay una canción que es el hit, fue uno de los primeros, va el hit Sí El tema es el que la gente te pide y se queda cantando, que es Fuego Y nunca tuvo nombre el disco y hace unos meses yo había anotado algunas cosas y siempre era de Fuego o Del Fuego Y a Sophie, una de las cantantes, se le ocurrió Partes del Fuego Después hubo unos debates ahí de si sí, si no y quedó Sandro y los de Fuego también Quisimos ponerle ese pero ya estaba ocupado Entonces fue Siempre muy con el fuego todo y Partes del Fuego nos gustó ¿Puede ser que la próxima sea del agua? Puede ser Sí, en las letras ahí hay mucha data de los elementos Sí Y también eso nos llevó a que el disco tenga un nombre con un elemento ahí bien fuerte ¿En qué se inspiraron? Aparte de los elementos, en algo puntual de la ciudad, en algo puntual de la vida de ustedes Y por un lado en la canción esta, que un poco sí, dice Mi alma está prendida a fuego Que simboliza empezar a hacer cosas A dejar por ahí cosas viejas atrás o formas de pensar atrás y arrancar con todo O sea, desde la acción Y el disco un poco simboliza eso, es decir, bueno, arrancamos, empezamos a hacer Si bien ya venimos haciendo Pero este es como, bueno, dimos un buen paso adelante Metiéndole al disco, es un disco con mucho laburo, hace un año que lo venimos trabajando O sea que viene bien necesitado Mucha producción Está bien, invitados, capas de instrumentos Imaginate que somos en total como 24 músicos involucrados Somos 7 en la banda y después empezamos a sumar y a sumar Y contamos más o menos esa cantidad Sí, sí Tiene producción, arreglo de cuerdas, de vientos Que eso los hizo Claudio Cardone Tiene vientos Vientos, la banda amiga, la telonio Y el colo Permusionistas, coristas ¿Cuándo se dieron cuenta que fue o qué canción o notaron cuando ensayaron o qué? Que esto necesitaba un arreglo que sea un disco más compuesto y más armado Y básicamente arrancamos, cuando empezaron a surgir los temas, arrancamos haciendo producción en los ensayos Fue un proceso largo de decir, bueno, empecemos a pulir, a pulir, a pulir, a pulir En la pre, digamos, fue el momento más La pre se le dice, al momento que vos vas a grabar, haces como una maqueta Para ver cómo está todo Y escuchar y decir, esto va, esto no va, limpiar Porque siempre uno va tocando, va tocando en vivo y va agregando cositas, va agregando cositas Y eso quizá en un disco, no es lo mismo un disco que el vivo Entonces tenés que sacar mucho de lo que vos ya estabas con las mañas de tocarlo Y ver, evaluar, bueno, esto está bueno, este decorado va, este decorado no va Claro, como una visión más global, por así decirlo, del tema Y no por ahí de la, uno por ahí se copa tocando su instrumento Y está buenísimo, pero a nivel global queda Claro, lo que pide la canción, la melodía principal Claro O sea, se pulieron todo eso y se pusieron todos detallándose Bueno, esto va así Sí, sí, sí Y todo, fue un laburo en conjunto de cada uno A la hora de la voz, a la hora de tocar Sí, en todos los instrumentos O sea, se llevó al máximo eso Sí Lo que más se podía Sí, sí, se probaron incluso grabando maquetas Se probaron arreglos nuevos Se probó sacar cosas Arreglos que se hicieron y que después no quedaron Porque vos probás y a veces garpa una cosa, otra Claro, sí, fue muy minucioso eso En mucho tiempo y mucha dedicación que le tenés que meter Y bueno, lo pudimos hacer En el interín de eso me imagino que habrán hecho más shows y demás Sí, sí Y también estuvieron probando eso y puliéndose Claro, claro Claro, sí Es como una realimentación y a su vez unos malabares Porque hacer show mientras estás haciendo preproducción Son como dos laburos que si bien son complementarios Pero son muy distintos Armar un show que armar un disco Claro Entonces Y también lleva tiempo Lleva tiempo Lleva horas de ensayo Es infraestructura para grabar Para coordinar Las grabaciones normalmente duran más que los ensayos Y todo eso Hay que hacer como ciertos malabares También por una cuestión de De que cada uno hace otras cosas No es que estamos No es que vivimos de la banda Sino que estamos en un proceso de inversión Por así decirlo Claro De decir, bueno, le estamos metiendo Como podemos Y los shows también bancan un poco la otra movida Sí Entonces también es necesario salir a tocar ¿Cómo fue el corte? Bueno, este primer corte que estábamos hablando Que es Fuego Sí ¿Cómo lo aceptaron las redes sociales? Porque la primera difusión me imagino Que deben ser las redes sociales Claro ¿Cómo fue la recepción? Y hasta ahora Espectacular La mayoría que lo escucha Así no No manda mensaje Por ahora que está la historia de Instagram Y todo eso Muchos mensajes de Che, qué producción Hacía rato que no Como que se nota Está bueno recibir eso Que uno invierte ahí Claro Y muchas palabras así de aliento Y de que Fa Qué bueno que está esto Qué bueno Y de ahora en más Yo sé que es prematuro decirlo Pero de ahora en más Tienen esa filosofía de De laburo De hacerlo así Cada vez que hagan algo nuevo O tocar Y sí Ahora la idea es llevarlo en vivo De hecho en la presentación Van a estar la mayoría De los músicos que participaron Claro Nos encantaría que estén todos Pero por distintas cuestiones No se puede Algunas cuestiones técnicas Otras cuestiones De que están a miles de kilómetros De acá Claro Un par están de viaje Pero la idea es Tratar de llevar lo más posible Esa producción A la presentación O sea que le vamos a meter Todavía nos queda Un laburito Ahí Hasta la presentación Entonces este asado Hay que meterle fuego Sí Totalmente Continuo Continuo Chicos Bueno Se van a presentar El próximo 6 de octubre En el Centro Cultural Atlas A qué hora va a ser 21 21 horas 21 horas Así que bueno Tempranito Para arrancar la noche Tranquilo Y después seguimos Con un after party O sea el que va Que pagó la entrada Ah Puede seguirla A ver dos DJs Julito y Matis Piaggi Y Para que la gente No se quede a mitad de camino Exactamente Para que dure Y aparte después tengan Una devolución más cercana Claro También nosotros Los shows que acostumbramos a hacer Es Como la noche entera Claro Es decir bueno Alguien que 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 va a un show O un espectáculo Puede disfrutar de la noche Y no pagar una entrada Para un show Y después si tiene que hacer Otro plan Pagar otra entrada Claro Nosotros tratamos siempre De hacer una fiesta integral Y que esté Y que tenga un concepto También Viste También Que después del show Siga escuchando una música Acorde a lo que A lo que viene Que la noche tenga Toda una Una dirección En Claro Y no se corte No se corte Claro Buenísimo Bueno entonces Están todos invitados Esta presentación De Cuñaza Partes del Fuego Es su último disco Cuñaza es No Cuñaza 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 Así bien Argentino Mejor Mejor dicho Porque yo Viste Hay veces que Digo así Digo mal Si no Bueno si no me cortan la cabeza Pero bueno Cuñaza Se va a presentar El próximo 6 de octubre En el Centro Cultural Atlas No se lo pueden perder Obviamente Hay anticipados también Inviten ustedes A la cámara Vayan Saquen su anticipada En el Atlas O en el SF Grow El Atlas Es Mi3645 Y el SF Grow Es La Pria 927 Hay promos De entrada y disco Bueno Y los encuentran En que redes sociales Los encuentran Y en Facebook Somos Cuñaza Cuñaza Y en el Instagram Cuñaza Oficial Perfecto Así que están todos invitados Gracias por seguirnos En esta entrevista Y nos vemos en la próxima Chao Cada gota de mi cuerpo Puedo ser como el ampai Puedo curar todo tu universo Puedo ser como el ampai Puedo ser como el ampai Puedo ser como el ampai Gracias.